¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la razón, me lo da mi pensamiento Tengo la razón, me lo da mi sentimiento La razón del pensamiento La razón de mi pensamiento Pienso solo en lo que siento Y lo que quiero es cambiar Y todo eso que está mal Y que escuches lo que digo Cuando yo quiero final ¡Suscríbete al canal! Nunca cerraré los ojos Cuando tenga que mirar Y nunca cerraré mi boca Cuando tenga que gritar ¡Gritar! ¡Gritar! ¡Gritar!